¿Qué tal? Muy buenos días y feliz fin de semana. ¿Cómo estás? Hoy voy a explicar un poquito lo que ha pasado con CryptoSpain y con Alvise Pérez. Habréis visto noticias todos estos días de una supuesta donación en metálico, en un maletín de 100.000 euros de CryptoSpain a Alvise Pérez, porque a mí no me pasan esas cosas. Bueno, y ahora las explicaciones que está dando Alvise sobre el origen y el destino de ese dinero. Así que he esperado unos días a tener más información y a ver, para no cuñadear, a ver qué es lo que realmente estaba pasando con ese dinero y voy a intentar explicarte un poquito qué ha pasado con todo eso. Pero antes, ya sabes. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómplelo. El ex socio de Alvise, este señor, es un tal CryptoSpain. CryptoSpain es un tío que se ha dedicado a salir en diferentes canales de YouTube y el tío con una máscara, con una mascarilla, pero que le cubre bastante, con una especie de máscara. El tío dice que bueno, que empezó así en la pandemia y tal, y después que ya lo cogió como un personaje y estas cosas. Bueno, se tapa la cara, ¿vale? Por lo que sea. Este señor dice auténticas barbaridades en su canal o en las entrevistas que le hacían. Como por ejemplo, que podía no pagar, pagar cero impuestos en España un autónomo sin necesidad de más. Y para eso hacía cosas bastante rocambolescas, ¿no? Como por ejemplo, que te crearas una sociedad en Estonia, que esa no paga impuestos, y que luego para comprar un piso aquí en España le pidieras un préstamo a esa sociedad de Estonia y no sé qué y tal. Y que luego tú tenías que estar fuera de España más de 180 días, pero es Hacienda quien tiene que demostrar que has estado en España más de esos 180 días y que etcétera, etcétera. Bueno, hacía lo que él llamaba ilusión fiscal. Es algo tan burdo, tan burdo, tan burdo, que cualquier inspector de Hacienda se lo calza, ¿vale? Pero suena bien, suena muy bien, ¿no? Si me dice a mí, por ejemplo, yo trabajando aquí, que me dice no, no, puedes pagar cero impuestos en España. Pues hombre, evidentemente suena bien. ¿Cuál fue el problema? Que además de esto, el tío empezó a hacer otras cosas. Uno, a vender cursos de cómo hacer esto, ¿no? Costaban doscientos y pico euros para decirte estas barbaridades. Y dos, luego empezó a captar fondos para hacer inversiones en Madeira Investment, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Lo hizo con una LLC, con una especie de sociedad que está en Estados Unidos, que eso es muy seguro, básicamente porque Estados Unidos no suele atender a los requerimientos de la Unión Europea. Si a ti le dicen, oiga, bloquee usted las cuentas de esta LLC, Estados Unidos suele pasar de todo, además avisar al contribuyente y tal, con lo cual le da tiempo a retirar los fondos y estas. Y luego hizo otra, hizo unas oficinas en las que había cajas fuertes, ¿vale? Con una seguridad bastante buena y tal, y que alquilaba esas cajas fuertes a gente. Tenía luego historias con concesionarios de coches, compra-venta de relojes de lujo, cosas por el resto. Bien, cuando llegó un momento en que este señor desapareció, ¿vale? Y lo primero que dijo es que le habían bloqueado las cuentas, porque Hacienda le había bloqueado las cuentas, que habían ido a por él, que no sé qué y qué tal. El tío vació absolutamente todo. Los concesionarios estaban vacíos, todas sus oficinas vacías, pero vacío, vacío. O sea, no es que dejara por allí, no. Cogió en un fin de semana y lo limpió absolutamente todo. Y en Sentinel, en el sitio donde él alquilaba esas cajas fuertes, tampoco hay nadie ya. La gente no sabe si van a poder recuperar lo que tenían en esas cajas fuertes o si las ha abierto él y se ha llevado, perdón, y se ha llevado la pasta. Este señor se ha pirado a Dubai con todo el dinero. ¿Y por qué digo que se ha pirado a Dubai con todo el dinero? Porque no es cierto que hubiera ninguna investigación contra él por parte de Hacienda en ese sentido, que le bloqueara las cuentas. Lo que, bueno, pues lo que hizo este señor es, cuando llegó a la cifra que él quería, a la cifra que él pretendía llegar para vivir el resto de su vida de maravilla, cerró el ponce, cogió, se quedó con todos los fondos y se largó a Dubai. Y ahora que le han pillado, que este señor está jugando con la fiscalía, que puede llegar a un acuerdo y tal, yo creo que es una forma de ganar tiempo, pues empieza a tirar de la manta. Y una de las que ha dicho es que le dio 100.000 euros a Alvise Pérez, a Salf, a Alvise Pérez, bueno, a cambio de que él hiciera de lobby en Europa y luego cuando se presentaran las elecciones en España para que se legislara en favor de su empresa. De hecho han salido conversaciones, han salido whatsapps de Alvise Pérez en la que él le ofrece, él le ofrece, oye, mira, que yo puedo hacer que se legisle a tu favor, a favor de tu empresa, no sé qué y tal, y a cambio necesito dinero para la campaña electoral y para pagar multas que tiene que pagar la fiscalía, por querellas, por historias. Solo te interrumpo un momento para decirte que desde hoy hasta el día 2 del mes que viene empieza la campaña Look Cool de Procis, que tiene hasta un 30% de descuento en productos seleccionados de la categoría de ropa. Así que ya sabes, utiliza el código LEURO con el código Look Cool y puedes tener hasta un 30% de descuento en toda la ropa de la página web de Procis. ¿Cuál es el problema aquí? Aquí hay varios problemas por parte de Alvise. Uno, él ahora ha reconocido cobrar esos 100.000 euros, pero dice que los cobró a cambio de una promoción, de promocionar el Sentinel, de promocionar la empresa de este señor, lo cual no casa mucho con las conversaciones por WhatsApp que ha aportado CryptoSpend. Las conversaciones que ha aportado él, dice que no, que esto era como lobby, es decir, era para financiar, se acabó la fiesta, lo cual sí sería un delito de financiación irregular. ¿Por qué el tío dice no, no, fue como autónomo y el dinero era para mí y tal? Porque sabe que para que sea delito fiscal, la cuota defraudada tiene que ser de más de 120.000 euros por impuesto y año, es decir, de 100.000 euros el IVA serían 21.000 euros e incluso el IRPF podrían ser 35.000 euros, ¿vale? Porque me imagino que estaría en el 35%. Entonces, ninguno de los dos impuestos llegaría a los 120.000 por impuesto y año y entonces no sería delito fiscal, se haría una complementaria, pagaría una multa y ya está, ¿no? Pero intenta que se lo metan por ahí, por Hacienda, por un autónomo que no ha pagado sus impuestos. Claro, el problema es ese, el problema es cuando el tío dice y salen esos whatsapps de no, no, esto es para el partido, para pagar los mítines, para hacer no sé qué y tal. Bueno, pues este es el problema grave que tiene al vice Pérez ahora mismo, ¿no? El justificar esos 100.000 euros, porque además este otro tío es un piernas y cualquier cosa que pueda sacar, que desvíe el foco de él, lo va a sacar. De hecho, esto lo ha hecho porque él no era un tío tan famoso. El Crypto Spain no era un tío tan famoso, además ha borrado todas sus redes sociales y tal. Y los que lo entrevistaron también, ¿eh? Porque Deluxe también creo que ha borrado la entrevista, creo, ¿eh? No lo sé. Y en fin, ahora todo el que le aplaudía ahora empieza a alejarse de él. Pero Alvise sí es un personaje muy conocido, muy famoso. Entonces, ahora mismo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Alvise y no estamos hablando del Ponzi que supuestamente ha hecho este seño, ¿no? Entonces, bueno, pues la estrategia de él es descargar todo esto sobre Alvise y no lo va a dejar descansar. Si esto le hubiera pasado a Pablo Iglesias, no supondría el fin de Pablo Iglesias. ¿Por qué? Porque todos sabemos que a Pablo Iglesias le financiaba la televisión iraní que había en España, ¿no? Y el tío no le importó el obtener dinero de una teocracia islámica machista y homófoba y estas cosas. El tío te lo decía y lo explicaba que para ser político había que cabalgar contradicciones, ¿no? Y si le pillaron cobrando de Neurona y de Venezuela y de no sé qué y tal, el tío cabalgaba contradicciones y ya está. El problema es que Alvise Pérez entró en política para acabar con esto, para decir, no, miren, yo entro en política para acabar con estas historias, para acabar con las corruptelas, para que haya transparencia, ¿no? Él empezó diciendo que, mira, esto es lo que cobra un eurodiputado, aquí lo tienes y aquí tienes tal, tal y al céntimo y tal, ¿no? Y cuando tú haces bandera de la transparencia de tus cuentas, si luego te sale una cuenta en la que te han calzado 100.000 euros en efectivo en un maletín, pues, chicos, se carga un poquito tu discurso. Pero de todos modos también nos tiene que servir de elección esto porque tenemos al siguiente iluminado que se nos va a presentar a las elecciones que nos viene diciendo que la única democracia plena del mundo es la de Estados Unidos, que el resto no son democracias plenas, porque los diputados de distrito, porque se financian las campañas electorales con aportaciones privadas, porque no sé qué. Bueno, pues esto es lo que pasa en Estados Unidos cada día, que gente con muchísimo dinero puede comprar un senador, puede comprar un legislador para que legisle en la dirección que a él le conviene. Por suerte, allí pueden hacer menos, porque si esto es una partitocracia, aquello lo es mucho más, porque aquí en el Congreso tenemos a una docena de partidos, allí hay dos, allí hay dos. Allí, si no estás dentro del Partido Republicano, no estás dentro del Partido Demócrata, no obtienes ninguna posibilidad de ir a... de conseguir un escaño. O sea, si esto es una partitocracia, aquello es una partitocracia con esteroides. Pero, bueno, pues este tipo de cosas, lo de financiar partidos políticos con dinero privado y no sé qué y tal, pues es lo que a algunos les parece correcto. A mí, de verdad, que no lo termino a entender. O sea, que no lo termino a entender. En fin, que Alvise va a tener un problema con estas historias, va a tener un problema más o menos serio por estos 100.000 y más cosas que van a salir, porque estoy seguro de que van a salir más cosas, y ahora le está encendiendo el ventilador, ¿no? Está diciendo que si Abascal fue a Sentinel tal día, tal hora, no sé qué, que si ahora dice que... ¿cómo fue? Que altos cargos del PSOE recibieron sobres en efectivo y que por eso la Fiscalía les dejó huir a CryptoSpain, a Dubái, que eso demuestra lo poco que conoces a la Fiscalía, amigos. O sea, eso no... por ahí no... Y está, bueno, pues en esto. Como la última vez que había amenazado a una juez que si en 24 horas no revertía, no sé qué, iba a sacar cosas de corrupción sobre él. En fin, se le calienta la boca al Bise muy a menudo y luego, pues bueno, pues pasan estas cosas. Yo creo que se acabó la fiesta, que después de esto habrá irreductibles, ¿eh? No dudo que no haya irreductibles, que no, pero es que hizo bien porque los demás también lo hacen, ya, ya, pero es que los demás no dicen que van a luchar contra eso. O sea, no, su eje de acción no es ese, ¿no? Y quien está más contento hoy con todo esto, pues es Vox, ¿no? Porque se estimaba que le iban a quitar unos 400.000 votos a Vox los de se acabó la fiesta en esta fiesta, ¿no? En las próximas elecciones generales. Y bueno, pues este parece ser que es un golpe más o menos duro para el Bise que además va a ir por la vía penal. Yo no tengo ninguna duda de que él va a intentar que esto sea una multa de Hacienda, pero no tengo ninguna duda de que lo van a imputar. Y además que es que el Estado le tiene muchas ganas. O sea, y ahora el Estado va a demostrar que le tenía ganas. Veremos si le puede proteger de alguna manera el CNI, veremos, pero no tiene demasiada pin. Y poco más, como siempre, daros las gracias a los que apoyáis el canal. Por cierto, en Twitch hemos estado haciendo unas tazas. Os las dejo por aquí para que la veáis. Vamos a intentar buscar una tienda virtual para poder poner tienda virtual con pasarela de pagos y estas cosas aquí en YouTube. Pero bueno, por ahora, si alguno quiere una, que me mande un correo al correo electrónico a info arroba lexfranco.com y ahí pues os contesto cómo haceros con una. Mientras tanto, muchísimas gracias a todos los que me apoyáis por Bizum. Muchas gracias a todos los que me apoyáis por Twitch, a todos los que me apoyáis por Kik, a todos los que donáis suscripciones, a todos los que donáis bits. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, muchísimas gracias a todos los miembros del canal. Sin vosotros no podría hacer nada de todo esto. Un saludo y hasta mañana. ¡Gracias!